Usted ubicada en Benjamín de Araos, 1095, se produjo este fin de semana, alrededor de las 19 del domingo, un motín protagonizado por los presos. El incidente se registró en el sector de los calabozos. Esta situación derivó en que aproximadamente 30 familiares de los internos se presenten en el lugar para conocer el estado de los detenidos. Según explicaron, el motivo del reclamo serían las malas condiciones del alojamiento en las que se encuentran los presos. Yo estaba en mi casa, yo me he hablado a mi nuera que había sentido tiro aquí en la 11 y yo tengo a mi yerno acá. Y bueno, me dijeron, yo recién lo vi todo golpeado, todo lastimado y aquí lo que me dice es que ha habido motín. Pero los chicos, el sábado cuando he venido me habían dicho que lo habían atacado, que lo habían golpeado hace tres días, lo habían traído para acá, lo habían golpeado el mismo día que lo habían traído, lo habían golpeado. Y eso es lo que yo sé, porque no me dan ninguna información. Yo he preguntado si se encontraba bien él, para que uno se quede tranquilo. No, no me contestaron, me centraron diciendo, ya salgo, señora, averigüe y salgo. Y todavía no... Ahora no hay ninguna... No hay ninguna información, ninguna novedad, lo tienen a todas las madres igual. Mienten que están bien, si están monstruos ahí adentro, no necesitan que venga una jueza para que nos diga por qué le hacen eso a los chicos y no lo merecen. Porque hay chicos que están porque roban, porque están drogados, pero si nosotros abrimos la puerta a la casa y ahí venden droga, ¿y cómo nosotros vamos a hacer la denuncia? ¿Por qué no los agarran? Hay quien vende droga, no el que consume. Por las características del incidente se presentaron en el lugar el Grupo Cero, la Guardia de Infantería y Medicina Legal. Las fuentes policiales, en cambio, relataron que todo comenzó con un intento de fuga y que pudieron controlarlo minutos después sin que se registrara de heridos. Los presos habrían encendido colchones como forma de protesta. Gracias.